hola qué tal cómo están por acá pues queremos mostrarles ahí un tutorial o cómo es que nosotros armamos la batería acá con el alumno así que vamos a empezar ya a ver cómo se arma una batería musical y cómo lo hacemos nosotros adelante ahorita vamos con el bombo ya está la alfombra ya está la alfombra aquí está ya la el bombo ahorita vamos con más elementos ahorita vamos con el pedal y el platillo aéreo aquí está el platillo aéreo y el pedal pues se coloca en la parte de abajo obviamente ahí está el pedal que quede bien firme ok ahora colocamos el hi-ha en la parte acá casi a un lado del bombo el asiento el burrito el asiento donde se sienta el baterista vamos con más elementos y es la caja rítmica la caja rítmica muy importante la caja rítmica y las baquetas ahí están las baquetas ok hoy les queremos mostrar los elementos de la batería que son prácticamente de la batería que son prácticamente el bombo, el pedal y los tones aéreos platillo, aéreo, caja ritmica, hi-ha, esos son los elementos prácticamente y las paquetas que posteriormente son para tocar una batería, así que si usted va principiando o es primera vez que ve este video o primera vez que usted quiere entrar en la música a aprender batería pues eso es bien importante saber los elementos de una batería, ok, así que así nosotros armamos esta batería y ahorita vamos a empezar ya con la clase de este joven, es la clase de batería, así que saludos y feliz tarde